Ya estoy estudiando cosas con... Chuño, de un raso y sin amigos porque ahorita no hay tan dormidos todos No, man Chef Hola, estoy estudiando cosas Estoy muy temprano porque... No puedo dormir Muy temprano Como ven, no es nadie de aquí ¿Lo ven? ¿Eso es como esas cosas que podemos hacer? No, porque... Al parecer... Como ayer ¿Cómo fue? Esto es... Es la canción... Se dice... Ah, esta cosa Bien Bueno Bueno Vamos directo desde... ¿Eso es la casa? ¿Se ve? ¿Se ve? Muy bonita ¿Si quieren? ¿Quieren volcar? ¿Está bien? Dale Bueno, continuamos... Eh... Por cosas importantes Lo de la película Que se estrena... Tal vez en unos cuatro días La película... O tal vez hoy o mañana Au... Bueno... La película se va llamar... Destrojando cosas... De acá... Con... Adrenalina... Si... Y... Ahí va bien... Si ven... Pueden... Ver... Estos cortes... Un momento... Adrenalina... Y... Poder... Con... En esta... En esta película... Será... De mucha adrenalina... Extramurosura... Y... Joder... Yo te voy a caer otra vez... Qué risa... Me cayó arriba... Uy... No sé... Bueno... Creo que viene... Con una lapicera... No sé qué hayan... ¿Sabes? Au... Uy... ¿Pero qué? Lárgate de aquí... Bueno... Vamos a tomar la lapicera... Pero... Lo siento por lo que acaban de ver... Pero no entienden eso en casa... Si no... Se estudian un hueso... Al menos... Bueno... Nos va a dar unas unas botas... Y se cambian un hueso... Algo así... En un choque... Eh... Algo extremo... Ad... Adrenalina... Tum... Tum... Ya... Cállate... ¿Quieres? Bueno... Bueno... Vamos a pasar... Vamos a... Vamos a pasar... Espera un momento... Me quiero... Me quiero... Me quiero morir... Me quiero matar con... Adrenalina... ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Carajo! ¿Yo morí? No... Espera un momento... Bueno... Es que... Les gustó... Les gustó esto... Así que... Mándenos una foto... Y tal vez... Alguien... Rompiéndose en una pierna... O algo así... Puedes visitar... En nuestro programa... ¡Ah! Dilo de Erick y Roberto... Que van a hacer una competencia... ¡Ah! Sí... Habrá una competencia entre este... Erick y Roberto... A ver... Uno... No saldrá en la película... Y un invitado... ¿Por qué no? Jajaja... 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 Eh... Eh... Estoy en graba otra vez... En serio... Ok... Pero... Bueno... Solamente es... Sobre algo... Que... Vean ese video ya... ¡Ay! ¡No! 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 ¡No estamos grabando en vivo! ¡No! 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 Bueno... Habrá una competencia... Y uno de ustedes saldrá... En... Resultando cosas de la película... Así que... Vean esto... Así que... ¡Yo ya! ¡Mijones! Sin dificultades técnicas... Esperen un momento... Esperen un momento... Este es un video donde... Yo iba caminando... Y me... Luego me encontré un señor que necesitaba... Dinero... Y... Después... Lo golpeé con su guitarra... Tal vez ya lo hayan visto... Pero... Vamos a verlo de nuevo... Tal vez... Dije... Ok... ¡Señal! 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 Espero que hayan usado... Una guitarra para volviera a alguien un día... Bueno... Gracias a todos por que andar... Llamando... Espero que las haya gustado... Pero recuerden que no entienden esto en casa... Eso puede ser desvielboso... Puede causar risas... gases... Y... measurements... Eba... Even... A... ... Un pequeño dicho.